Buenos días para todos, agradecerles que estén aquí esta primera mañana de trabajo. Durante todo el proceso de la campaña electoral, dijimos que el lunes 2 a las 9 de la mañana íbamos a convocar junto con el Ministro del Interior a todas las jerarquías policiales designadas del país, para claramente hablar de la futura estrategia y el despliegue táctico en nuestro territorio, para darles un respaldo moral, por supuesto para expresarles la necesidad que sienten los uruguayos de ser cuidados ante la desprotección actual, la recuperación integral del territorio nacional, recuperar el control de las cárceles, coordinar el combate al delito internacional, como lo es el del narcotráfico, y un mensaje muy claro a lo largo y ancho de todo el país, a los agentes de policía, hombres y mujeres que hace mucho tiempo necesitan una voz de respaldo en el accionar. Hemos sido claros a las jerarquías policiales con respecto a la acción y a los procedimientos, tanto en la prevención, en la persuasión, como en la represión del delito. La policía nacional, en el respaldo del ministro y en el respaldo del presidente, utilizando los medios apropiados para repeler posibles agresiones, va a actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Estamos comprometidos con recuperar todo el territorio nacional. No estamos dispuestos a que haya zonas de exclusión al Estado. Y cuando digo al Estado, digo a la policía, digo a los bomberos, digo a las ambulancias y todo aquel servicio que debe prestar el Estado en cada momento. Y por eso hoy a estos jefes designados, que lo han sido en virtud de un estudio acabado con el ministro del Interior y con todo su equipo, han sido designados por sus condiciones profesionales y condiciones personales. Han sido distinguidos para ser los jefes de policía, entre otros de los departamentos de nuestro país. Y queremos claramente restablecer una cadena de mando en la cual el Presidente de la República va a ser el responsable último de la acción de la policía. Y por eso un mensaje claro a los uruguayos. Van a ver a la policía presente. Le pedimos a la ciudadanía colaboración. La policía, el hombre, la mujer, uniformado de azules, quien garantiza la ley a lo largo y ancho del país ante situaciones de conflicto. Y por eso con mucho agrado es que hoy con este conjunto de jerarquías policiales le queremos dar un mensaje a la población. De aquí hay un gobierno que empieza, hay un equipo civil y hay un equipo policial que va a estar al servicio de la población para poder cuidar a todos los uruguayos que se sienten desprotegidos. Muchas gracias y estamos a la orden. Abrimos a continuación un espacio de 5 preguntas. Solicitamos a los señores periodistas que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenos días, Presidente Ignacio Romero de Telemundo Canal 12. Habló de recuperar territorio, habló de una policía presente. Supone esto que la orden es una mayor cantidad de operativos y que vamos a ver justamente más acción, más allá de la prevención del delito. Más presencia, más acción. Algunos de los mecanismos para utilizar van a ser refrendados o aprobados en la ley de urgente consideración, en los artículos que trae respecto a la seguridad pública, algunos relativos al 222. obviamente va a haber no sólo en la presencia, sino en la posibilidad de acción, también reformas en la ley de urgente consideración respecto a la legítima defensa policial. Y dentro de lo que uno puede hablar del despliegue táctico que algo de sorpresa tiene que tener, los uruguayos se tienen que levantar en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no pensando que va a haber un delincuente solo haciendo las suyas en esa cuadra. Buenos días. Buenos días, Presidente. Donina Piñeiro de BTV Noticias. En los últimos meses, desde que comenzó el año, se incrementó notoriamente lo que tiene que ver a robos a policías, sobre todo el arma, algunos han resultado fallecidos, otros heridos. ¿Se dispondrá de medidas especiales para atender a los policías? Fue uno de los temas que estuvimos hablando recién en la reunión. Bien, sin perjuicio de cuando uno entra en la casuística es más difícil y este tipo de ataques y rapiñas pueden tener intenciones diversas y podemos interpretar que puede ser el crimen organizado buscando armamento y buscando protección, puede ser también buscando amedrentar ante un posible cambio de actitud de la policía. Lo que sí nosotros tenemos claro que si se puede rapiñar a un policía, se puede rapiñar a cualquier ciudadano. Y veremos y estudiaremos cada uno de los casos, si es por distracción o si es porque no se utilizó la fuerza policial legítima en ese momento. Es preocupación y ha sido uno de los temas que hemos instruido a las jefaturas policiales en el día de hoy acerca justamente la rapiña a los hombres o mujeres uniformados de azul. Muy buenos días, Presidente. Silvana Boyicoichia, de Subrayado. ¿Se piensa crear algún cuerpo especial dentro de la fuerza para combatir el delito? Esa es una de las preguntas. Y lo otro, teniendo en cuenta que en más de una oportunidad se ha mencionado el tema de que los agentes viven en zonas carenciadas y que muchas veces deben de compartir también con los delincuentes la zona donde viven. ¿Se tiene algo especial para eso? Sobre esto último es un viejo anhelo de la policía y ha estado presente en programas de gobierno de distintos partidos políticos fortalecer la posibilidad de la vivienda policial. Ese es un tema que nos preocupa, ese es un tema que vamos a complementar con el Ministerio de Vivienda y teniendo un diagnóstico acabado de la situación de los distintos recursos humanos de la policía en los distintos departamentos, actuaremos en consecuencia. No escapa, aunque esta situación es distinta a la necesidad habitacional de miles y miles de uruguayos. Tenemos claro que el caso de los uniformados tiene algunas condicionantes distintas. Vamos a fortalecer la Guardia Republicana, pero esto hace mucho también al despliegue táctico y a la acción, a la presencia y al método. No es sólo tener una fuerza profesional, armada, con distintas técnicas a su alcance que tenemos, conocemos y no debemos negar de que está bien armada. Eso hay que sumarlo a la capacidad de movilización. Y con el Ministro Larrañaga hemos hablado hemos hablado de la condición de la flota de vehículos de la condición de la flota de vehículos de las fuerzas y también hay una preocupación muy grande al respecto. Insisto, la presencia aleatoria en los distintos barrios y distintas zonas del país de las fuerzas policiales normales, la de las seccionales y las fuerzas policiales de choque o especiales, en esa complementación conjuntamente con la inteligencia va a estar gran parte del trabajo en estos años. Buen día, Presidente. Fabián Cardoso, de Televisión Nacional. Usted dice en una entrevista esta mañana que se publica que la población deberá acostumbrarse que un policía pueda pedirle la cédula, que eso pueda volver a suceder. ¿Cuál sería concretamente ese operativo, si es que hay detalles? ¿Cuál sería el cambio en el accionar policial en ese sentido? Y paralelamente, en ese reforzamiento de las medidas de seguridad que el gobierno propone, ¿será necesario contratar más policías o en algún caso acudir, por ejemplo, a la presencia de integrantes de otras fuerzas para cumplir tareas de seguridad? Ustedes saben bien que existió un decreto, el 690, que fue derogado y posteriormente modificado y habilitado una ley presupuestal hace ya algunos años, sufrió otra modificación y establece la posibilidad de requerir identificación bajo determinadas circunstancias. Esto fue una discusión en la campaña electoral. Nosotros pretendemos que la posibilidad de solicitar identificación sea ampliada a cualquier ciudadano. estoy seguro que ningún ciudadano que esté trabajando, que esté paseando, que esté haciendo los mandados y se le acerca una policía en buenos términos le solicita que se identifique y va a tener ningún problema porque al fin y al cabo va a saber y va a entender que lo está haciendo para su protección. Por supuesto que eso necesita modificación legal y eso es lo que vamos a hacer con la ley de urgente consideración. En segundo término me acotaba el Ministro y lo dije hace un instante la modificación del artículo 222 famoso va a permitir tener más hombres y mujeres uniformados trabajando en el territorio a lo largo y ancho del país. Última pregunta. Buen día, Presidente Emilio Izaguirre de Telenoche de Canal 4 estamos en vivo en este momento. La pregunta es la siguiente. Distintas autoridades antes justamente de cambio de mando habían reclamado que la policía actuaba sin embargo el Poder Judicial después terminaba dejando en muchos casos libres justamente a delincuentes. ¿Va a haber contactos en ese sentido? ¿Va a haber alguna forma de tratar de llegar a la justicia para que no se genere esta situación? también estuvo presente ese tema en la reunión y el problema empieza un poco antes el problema empieza cuando el uruguayo no denuncia un delito y cuando no denuncia un delito lo que está demostrando es falta de confianza en el sistema en todo el sistema en toda la cadena del sistema primero la aprehensión de la supuesta persona que cometió el delito y los elementos probatorios que eso le corresponde a la policía después la instancia de la acusación fiscal y después el fallo judicial se podrán imaginar que los contactos que vamos a tener son contactos bajo el estricto respeto de la separación de poderes yo hasta ayer antes de pasar por el parlamento podía dar opiniones personales podía dar opiniones con un tinte político hoy soy el presidente de todos los uruguayos y mis manifestaciones deben ser muy cuidadosas al respecto y lo mismo deben ser las críticas que pueda llegar a tener así que en el más estricto respeto a la separación de poderes por supuesto que hay una preocupación por supuesto que queremos tener una cercanía de la policía con los fiscales para colaborar en la persecución y en la formalización cuando existe un delito y llegar ante el juzgado ante el juez con los elementos probatorios suficientes para no seguir generando frustraciones en la ciudadanía que terminan en lo del principio que es no denunciando los delitos cometidos finalizamos esta conferencia agradeciendo al señor presidente de la república por su presencia en esta sala al igual que al resto de las autoridades nacionales y los representantes de los medios de comunicación buenos días y muchas gracias gracias